Sí, efectivamente, tres millones de estudiantes de todos los niveles educativos están llamados hoy a la primera de tres jornadas de huelga consecutivas, en la última de las cuales se le sumarán el profesorado y el personal no docente. El motivo, plantear su rechazo frontal a la llamada Ley de Mejora de la Calidad Educativa, que ha sido catalogada esta mañana por el Sindicato de Estudiantes como una ley franquista y clasista. Clasista sobre todo porque el aspecto más controvertido de esta ley es un aumento del coste de los estudios públicos unido a una reducción del número de becas. Las consecuencias ya se dejan notar aquí en Madrid. Este año, por primera vez desde 2006, hay una disminución de los alumnos matriculados en el sistema público y ahora mismo hay 7.000 alumnos que tienen la posibilidad de perder el actual curso académico al no poderlo pagar. El año pasado ya se incrementó el coste de los estudios universitarios, alcanzando un aumento del 65% en dos años, lo que ha generado que la movilización sea bastante masiva, con un nivel de seguimiento entre el 80% y el 90% en enseñanzas medias. Según el Sindicato de Estudiantes y se espera que mañana y pasado, el resto de jornadas haya un aumento incluso de las movilizaciones. Guillermo Magariño, Telesur, Madrid.